Muy bien, María Fernanda. Ustedes, los estudiantes de medicina, han estado tocando puertas en diferentes medios de comunicación en estos meses. Hay una situación que a ustedes les está afectando. La Caja de Ustedes de Seguro Social y el CENDEIS suspenden nuevamente los rotatorios de internado de ustedes, lo que se llama el sexto año de carrera. Muchos dirían, bueno, sí, es muy lógico por la pandemia, pero pareciera que no es así tan sencillo. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación con ustedes, con la Caja y con el CENDEIS? Ok, en pocas palabras, ningún estudiante de medicina se puede graduar sin hacer un año entero de internado. Esto lo define el Colegio de Médicos, ¿verdad? Entonces, los que fueron y son internos desde el año 2020 no han podido concluir su carrera. Entonces, el año anterior, por ahí de marzo, suspendieron el internado y luego en octubre los fueron reincorporando paulatinamente. Sin embargo, ahora, por el repunte de la pandemia, los vuelve a suspender. No suena tan lógico o puede sonar lógico, digamos, por la parte de la pandemia. Sin embargo, estamos hablando de que son casi médicos, o sea, están únicamente a esta práctica de ser médicos generales. Estamos hablando de que son personal de primera línea, son vitales en los espacios hospitalarios, con un personal de salud que está agotado, cansado, quemado, y que esos estudiantes vienen, bueno, estudiantes y casi médicos, o sea, están a nada de terminar la carrera, vienen realmente a solventar esa necesidad, ¿verdad? Y la otra problemática es que como ellos no pudieron concluir el año de internado en el 2020, la universidad tiene todo ese año, y lo que llevamos de este, de no graduar médicos generales. Ok, al no graduar médicos generales y en medio de esta pandemia también, es decir, ¿cómo se afecta esa generación de nuevos médicos al sistema y cómo los afecta a ustedes también, obviamente? Bueno, si hablamos de nosotros como estudiantes, tenemos una crisis de estudiantes empresa en la carrera desde segundo año en adelante, ¿verdad? Pero, digamos, hablando ya en macro, esto es una cuestión de salud pública, ¿verdad? O sea, a la nueva generación de médicos generales graduados se les da un espacio en lo que es el servicio social. Entonces, se hace una rifa y los médicos que ganan esta rifa van a los ebais y a los primeros niveles de atención de, sobre todo, áreas periféricas. Entonces, estamos hablando de que estos espacios no se han dado. Estamos hablando de que estos médicos generales no pueden optar por entrar a especialidades. Las especialidades, por lo tanto, se atrasan. Entonces, es toda una cadena en la que los médicos generales no se pueden especializar, los que somos estudiantes no podemos ser médicos generales y así sucesivamente. Entonces, tenemos un H en la salud que cada vez se va haciendo catastrófico. Mariana Fernanda, ok, para ir cerrando, porque no quisiera que esto me quedara por fuera. Ya vemos que entonces esa cadena, una serie de eventos desafortunados, como dice la película, ¿verdad? Ustedes, ante ese panorama, ¿qué proponen? Ya sabemos que ustedes están siendo afectados y también el país, pero ustedes, ¿qué proponen a las autoridades que tienen que tomar una decisión? La prioridad aquí es que los internos puedan concluir. Y para eso sabemos que la caja tiene como necesidad la vacunación. Entonces, aquí la cuestión es priorizar a este grupo de médicos internos en lo que sería la vacunación. Actualmente está en discusión y va a estar en discusión en la Comisión Nacional de Vacunación por solicitud de la caja y en una reunión que se sostuvo con el ministro de Salud. Pero así, a nivel de urgencia, es la vacunación de este grupo para que puedan concluir sus estudios, pero además contribuir a lo que es la salud pública y el manejo de la pandemia desde sus aptitudes académicas. Muy bien, María Fernanda, pues ojalá que ahora que las autoridades de la caja y del Ministerio de Salud están metiendo un poquito la mano, como dice uno, en vista de la presión que ustedes están haciendo, ojalá le quede muy claro a todo mundo que no es que a ustedes egoístamente les urge graduarse, sino que ustedes tienen que cumplir con todo el proceso que los convierte en profesionales preparados para enfrentar situaciones de salud. Y además, algo que usted dijo al inicio, María Fernanda, ya el personal de salud que tiene años y ciertos meses en esta situación ya no da la base. Son seres humanos y si hay más posibles médicos, ya casi por graduarse, que puedan ayudar, me parecería a mí como ciudadana, que debería de hacerse. Felicitarlos por esta lucha que ustedes están dando como estudiantes de medicina responsables y ojalá que de verdad tengan una respuesta positiva pronto. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio también. Con todo gusto, para eso estamos en la universidad. Ustedes los estudiantes son la razón de ser de una academia. Muchísima suerte, de verdad, María Fernanda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.